Desde las cámaras de Copa Dani, Ángel Pudió y su legado Una inédita, un corrido, y sea más o menos así Fue muy niño, supe que la vida no era fácil Pero el camino lo he recorrido, ni de vueltas y sobresalí Al trabajo, no le tuve miedo y si supieran Que la vida aquí da muchas vueltas, ni de eso nadie en que la libre Pero he sabido acostumbrarme y aquí seguimos de pie En Jalisco, Zapotlanejo donde he nacido De niño me vine con los gringos, en Fontana es donde yo me crié Sin un cinco, antes cargaba así el bolsillo Poco a poco porque mi destino, era que era de los verdes Las batallas y las ames no se olvidan pero no perdí la fe Música Es cierto, si da recibes el doble de eso Los que me ayudaron yo los cuento Pronto verá que reciben más Si se atora, su padre está para lo que venga Ese su león de melena ingresa Y nadie la ha podido cortar Un ángel nos cuida desde el cielo, Alfredito, te extraña Las cosas son muy diferentes al pasado Porque la suerte me fue cambiando Así como cambio su interés Mis emociones son las que marcaron de mi vida Tuve el apoyo de mi familia Es la motivación más grande Me despido, soy quien tropezó mil veces Pero volví a estar de pie Música 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 Música